General Radamé Sorrillo Zuna, bienvenido al alma y la voz del pueblo Pégate Gana con el Pachá y todos los Estados Unidos, un abrazo general Buenas tardes Le escuchamos, le escuchamos general adelante En primer lugar Pachá, gracias Dame la oportunidad en el toque de queda de todos los clavos de la República Dominicana Felicitaciones para todos los padres de la República Dominicana Para esos padres que luchan para tener una familia al lado de una mujer Esos hombres que todos los días salen con el campo con una asada, con una hacha Lo de la parte civilizada con una pluma, con un cuaderno Para luchar a los fines de darle una buena educación a una familia Felicidades para todos los padres de parte de Jorge Sorrillo y el Partido Cívico Renovador Pero hoy, hoy el Partido Cívico Renovador le hace un regalo a padres de todo el país Porque en este momento Pachá, tengo aquí concentrados más de 800 jóvenes Mi primer voto PCR Que desde las 4 de la mañana han desafiado el sueño Han dedicado un sábado para pertenecer a una organización política Y hemos pasado un día muy agradable conjuntamente con ellos Escuchando los pareceres de ellos Escuchando las razones por las cuales ellos van a dar su primer voto en las selecciones del año 2020 Por el Partido Cívico Renovador Esta organización política renovadora le abre las puertas, las ventanas A los jóvenes, a los emergentes, a toda la persona de la sociedad dominicana Pero un partido político que no tenga una juventud bien motivada Una juventud que quiera participar en política No puede ser un partido político que puede crecer en la República Dominicana Felicidades y un abrazo de todo corazón, queridos hermanos Bueno, el general de los pobres Jorge Radamés Sorrillo Osuna Un hombre joven con edad acumulada 500 jóvenes nuevos votantes se inscribieron hoy en el Partido Cívico Renovador Sorrillo Osuna es un hombre trabajador 24 horas Por convicción y por tradición Desde aquí, fuerte el aplauso para Sorrillo Osuna Gracias general por su entrega Gracias por las ayudas que cada sábado nos envía Con Inespre, los combos de Inespre Una gran cantidad de ayudas Me gustaría que cada vez que entreguemos, por favor Mira la gran cantidad de fundas Con arroz, habichuelas ¿Qué tenemos aquí Laura? ¿Qué tenemos de ayuda? Bueno, podemos ver que hay latas de maíz, aceite Vemos en la sardina No puede faltar salchiza Así mismo Cazabe Aceite de todo Viene completito Eso, gracias a la presidencia Gracias de corazón al licenciado Damiro Medina Sánchez Gracias, general Radamés Sorrillo Osuna